Yo soy Pilar Cine y juego en Banco Provincial de Santa Fe. Bueno, como ya dijeron muchas veces, ellos dicen que nos ayudan a nosotros, pero en realidad es así porque no hay otra forma de que nosotros podamos estar acá o que podamos entrenar si no fuese porque los clubes nos alojan y nos dan todo, porque no es solamente el lugar o la cancha, sino la mano que nos dan las chicas pasándonos las pelotas, los padres que nos atienden re bien en la comida no nos dejan ayudarlos, así que si bien nosotros los ayudamos a ustedes a, no sé, desarrollar su volei, ustedes nos ayudan a nosotros a poder entrenar porque si no estaríamos cada uno en su casa entrenando por su lado y eso no hace un equipo, así que para nosotros sería imposible si no tuviésemos su ayuda. Eso no más, decirles. Bueno, soy Dominique, soy juega en Boca y soy de la Boca, de Buenos Aires. Bueno, soy Dominique, soy juega en Boca y soy de la Boca, de Buenos Aires. Soy Juliana y juego en el Club Parque de Sarfí en la Escuela Capital. Soy Rocío Navarro y juego en el Club Argentino de Marcos Juárez. Soy Zoe y juego en Círculo Policial de Mendoza. Sofía Meindardi y juego en Centra San Carlos de Santa Fe. Martina De Luchy y juego en Estudiantes de La Plata. Candela Salinas, juego en Boca y soy de Buenos Aires. Rocío Morales, juego en Boca y soy de Buenos Aires. Mi nombre es Melisa Corzo, soy de Santiago del Estero, pero juego en Freire, Córdoba. Soy Martina y juego en Boca y bueno, vivo en Capital. Soy Lisa y juego en ASIC en Córdoba Capital.